Un grupo de vecinos de la colonia Vicente Suárez, temerosos por las primeras lluvias registradas en la capital oaxaqueña, exigen a los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca reestructurar el canal pluvial en donde decenas de colonias, asentadas desde las faldas del Fortín, desembocan sus aguas, mismas que en cada temporada de lluvia inundan los hogares de las colonias bajas. Y es que luego de la denuncia de los vecinos de la Calzada Madero, quienes exigen la construcción del drenaje pluvial, los habitantes de la colonia Vicente Suárez aseguraron que ellos desconocían de esta conexión que pretendía ser la dependencia. Sin embargo, puntualizaron que ellos como vecinos afectados no se oponen a la conexión de su ducto para captar el agua de su colonia, pero el canal para este año no soportará más y mientras las autoridades no reestructuren esto, no permitirán que otras colonias más se intenten conectar. La problemática viene que Zapao nunca nos informó que se iba a interconectar las aguas pluviales provenientes de toda la colonia Santa María a este canal. Cuando que nosotros hemos sufrido año con año en la época de lluvias, las inundaciones, somos alrededor de 40 familias que nos inundamos año con año. El canal de aguas pluviales, que hoy en día vienen aguas negras conectadas de diferentes domicilios de la colonia Santa María, llega a 10 centímetros abajo del tope del canal. Entonces, por experiencia sabemos que si se vuelve a conectar algo más, se nos va a desbordar. Es sobre todo ampliar la desembocadura de este canal al río Atoyac, reparar todas las paredes de este canal porque se encuentran en pésimas condiciones, reparar el fondo también de este canal porque ya toda la piedra, toda la mampostería se encuentra fracturada y alzar en ciertas partes el canal porque ya no soporta más aguas. En esta colonia sentada en la parte baja de la calzada madero, hay vecinos inconformes quienes exigen de la misma manera que Zapao se comprometa a reestructurarles este canal que pone en peligro a más de una veintena de familias cercanas y que año con año se han inundado. La conformidad es con Zapao. Zapao no nos quiere ayudar a arreglar este caño que estamos viendo acá. Ahora que ya vienen las temporadas de agua, se va a ver las consecuencias que siempre ha habido acá. Se inundan desde hasta ahí abajo hasta por aquí arriba, en la cual digo pues nunca nos han hecho caso. Ahora escarbaron clandestinamente ahí en la esquina de Montesioca, hicieron un cuadro, iban a poner una coladera para que el agua se atajara y el tubo que metieron clandestinamente a conectarse aquí en este caño. Pero en realidad no esperamos todavía ahora sí el trabajo que iban a hacer ellos ustedes. Esto se le iba a alzar como 50, 60 centímetros nada más y ponerle refuerzo a todo ese lado con esta rajada la pared del caño, en la cual ya llevamos mucho tiempo. Recordar, cuando es temporada de agua, es un tormento psicológico que tenemos todos aquí, porque el agua tiende a subir hasta arriba, el canal ya está venteado, en cualquier momento se revienta y ya una vez dormimos todo, 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 todo. Andaban nadando el refrigerador, todo, todo, todo perdido. Además denunciaron que el ducto se encuentra en mal estado y con toda la basura que arrastra ha generado en la población un problema de salud pública. Para ello, MVM Televisión recorrió parte del ducto pluvial y constató algunos daños estructurales y sobre todo fue testigo del mal olor que desprenden y por el que se quejan las familias. Estamos abajo de la calzada Madero, en los túneles de agua pluvial, donde prácticamente pasa el drenaje de muchas colonias. Los afectados aquí son los mismos vecinos, dentro de ellos está aquí con nosotros el señor Arturo, quien ha sido víctima de estas inundaciones que se viven en temporada de lluvias. Señor Arturo, platíquenos por favor, cómo surge la problemática aquí y cuéntenos un poquito sobre ello. Sí, aquí en la parte al fondo vemos que es donde vienen todas las aguas de la colonia de Santa María, vienen todas las aguas del filtro de Zapao, vienen todas las aguas de nuevos fraccionamientos que están en las faldas del Cerro del Fortín y donde se quiere conectar actualmente la obra que hicieron sobre calzada Madero. Aquí, como ven, apesta terrible ahorita en estos momentos, es lleno de piedras y todo esto es lo que baja de las faldas del Cerro del Fortín y es también este tipo de asolve que es lo que hace que suba el nivel en nuestra parte de hasta allá abajo, donde sufrimos año con año las inundaciones debido a las lluvias que se nos presentan. Bueno, pues como ven, esta es la problemática que persiste en esta colonia Vicente Suárez de la Calzada Madero. Como esta colonia hay muchas más también que viven esta problemática, principalmente por la indolencia y la indiferencia de las autoridades. El recorrido que hicimos en este lugar está contaminado con olores fétidos y hasta animales muertos hemos encontrado. Y es que los vecinos aseguran que también cuentan con dictámenes firmados por la dependencia, en donde se comprometen a no dejar que ninguna colonia más se conecte a este canal para liberar sus aguas pluviales, pues ya tienen suficientes con la captación de las aguas de los diversos asentamientos que viven desde las faldas del Fortín, incluida el agua de Zapau cuando lavan sus bombas. En un principio la obra no se iba a hacer, después ya para que no hubiera ningún problema accedimos a que se hiciera y Zapau nos hizo favor de firmarnos una minuta donde ellos nos dicen que se levantara esta minuta firmada tanto por ellos como por los vecinos, donde se iba a dejar pendiente la interconexión de dicha obra de calzada madero, así como el último pozo de visita. A la fecha tenemos esta minuta firmada tanto por los vecinos de la colonia Vicente Suárez, vecinos de la colonia Unión y las autoridades de Zapau. El cauce de aguas pluviales que tenemos desde la colonia Santa María, algo de Crespo y concretamente desde las oficinas de Zapau, que ellos son quienes contaminan de alguna manera para hacer el lavado de todos estos estanques que ellos tienen. Tenemos el fraccionamiento que está aquí en Lomas de Santa María, la colonia Santa María, todo lo que es división de oriente, calzada madero. Todo este cauce de agua viene a parar a este canal de agua. Se lo hemos hecho saber a Dos Zapacos, concretamente al señor Gulevaldo, él ya vino, hay documentos firmados, hay acuerdos que ya se tomaron, pero que no se nos han respetado, que ya hay un proyecto que no resuelve la problemática. Tenemos inundaciones en la parte de abajo, que es de la colonia, de la escuela. Hay otras dos privadas en las cuales brota el agua cuando esto se inunda, brota el agua de las tazas de baño de los corredores. Tenemos un afluente parecido a este de la colonia Santa María, que atraviesa división neorriente, que viene otra vez de las lomas del cerro del Fortin y que el cauce viene acá, aquí, aquí viene a parar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!